Y vamos a cambiar de tema. La alcaldesa del Distrito Municipal de Palo Verde, esto es en Montecristi, una de las comunidades que permanecen inundadas por el río Yaque del Norte, ha dicho que esa localidad necesitará, señores, mucho tiempo para recuperarse de las pérdidas que han sufrido. Lo peor es que son pérdidas tras pérdidas. Gladys Rivas asegura que nunca habían vivido una situación como esta. Yo había entrado agua otras veces, pero no así. Aquí se le dañó todo a todo el mundo, porque aquí la gente encaramó, pero vino demasiada agua. Muy difícil va a ser, porque la gente lo perdió todo, la agricultura, todo. Este pueblo está totalmente devastado. Vinimos anoche, pero ya era muy tarde. Miren ustedes las imágenes. Sin duda ya la gente de Palo Verde está acostumbrada a que el río hace crecidas todos los años, pero según ellos testimonian, las de esta ocasión fueron impactantes. Lo más fuerte es que cuando la gente parece estar ya abriendo los ojos, cogiendo alas de la última crecida, de los últimos daños, entonces vuelve nueva vez el impacto. Yo pienso que hay que reconsiderar la ubicación de esta comunidad, porque no es posible que haya que comprar trastes todos los años en una casa. Eso no lo aguanta nadie, señores. Está señalando ella que el presidente Medina prometió que desde que disminuyan las aguas van a llegar las ayudas. Pero imagínense ustedes, vamos a pueblar casas todos los años en una comunidad entera. Hay que reconsiderarlo de Palo Verde, de manera inteligente. Hay que hacer una planificación estratégica sobre estos asentamientos.